y este es el estilo y el sabor y llegamos con el imparable 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 Chamba O Uno más Chamba O Cachito Perrón Cachito Perrón Me digo sonido pomper A San Francisco Calaspecho Me paso el apocalipsis El famoso Y la organización Hugo Jiménez Toda la bandera Chambetora, peinadora, cruzadora, chupadora Venga Y el cuchillo sin amor Y va bailando en la pista Ese rojo Y la bella chiquitota Con un chamezo bien perrón Chamba Uno más Chamba Y paredes Panchazo Móbalo Pan Pancho Martínez Chamba O Un chamezo bien perro Allá en Chica Ajá La cámara Chambera grabando el evento Rodríguez Martínez Pasaron coronita Es el cachito que me gusta Es el cachito perrón Llorando se fue Ajá Ajá Para sonido Malenque Toda la banda Guajita la bella Sonidos son deseados Sonido apocalipsis Navarra está funcionando Navarra está funcionando Con la mejora Oquina refrescante Y embriagantes Y señor En New York La familia Olivares Panchazo Móbalo Pan Pancho Martínez Pancho Martínez Chamba 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 Sonido radio 49 Ahí go Ahí go Esta noche Venga el cachito que me gusta Es el cachito perrón Venga Salud para Edición Liban Dios Oliva La gente de Red Band Leco Ahí caro Chamba Chamba Perrón Chamba Uno más Chamba El vomoso Danny En Brooklyn Nueva York Y la organización Nueva Era Viene la música Bachatita Venga Ya viene Salud para Perla De parte de Iván Un saludo A Saligo Feliz cumpleaños Para Carmen Feliz cumpleaños Pancho Salud para Perla Pancho Martínez Chamba 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 Pasó El famoso Morales El famoso Johnny Toda la nueva era Puro Chamba Siempre Chamba Puro Chamba Siempre Chamba El que sabe Desde la urbe de Hierro La cámara Chamba La cámara Chamba Ay mamachita Bueno damas Y cabía esta noche Nada más el número También es el tema Hoy En este programa Claro que sí Queremos continuar Queremos avanzar Adelante hoy Sin más preángulos Tenemos otro número A continuación Claro que sí Cuando paramos También la música Diferente Vamos a tratar De complacer A toda la banda Que está presente Claro que sí Bienvenidos Bienvenidos